El cacao para mí es tradición, es historia, es pasión y tenemos que hacerle homenaje desde la siembra como hacerlo adecuadamente para que sea el mejor y el más productivo, o sea que nos reconozcan por nuestro cacao y por los chocolateros. Hoy en día se están formando, por ejemplo yo empecé por mi cuenta moliendo a mano para así obtener algo parecido a lo que uno conoce como chocolate. Decidí enmarcarme en el camino de la elaboración de la maquinaria necesaria, yo fabriqué la refinadora de chocolate de granitos, de rodillos de granitos, que es la encargada de hacer que el chocolate sea untuoso y no se sienta agresor. Yo como venezolano me siento orgulloso de dejar en alto mi país y todo es cuestión de poner el pecho del asunto y dar lo mejor de nosotros. En Venezuela tenemos con qué. ¡Gracias! ¡Gracias!